A nosotros en la provincia no tenemos hoy ninguna causa todavía vinculada a esta causa federal que por evasión fiscal y lavado de activos y otros delitos tiene en marcha la justicia federal e involucra a varias personas y entre ellas a la ex intendente municipal. En la justicia provincial por ahora no se está investigando ninguna causa por los delitos precedentes y ustedes saben que había una causa que estaba en manos del equipo fiscal número 4 que en ese momento dirigía la doctora Griffith Barreto que fue presentada, yo no recuerdo si fue en el año 2016 que es una causa que se encuentra archivada y en la que la doctora Griffith hizo unas manifestaciones públicas expresando que lo único que ella analizó fue la modalidad de negociación del contrato de PIM pero que esto que está denunciado ahora ante la justicia federal sostiene la doctora Griffith no guarda ninguna relación con el hecho por ella investigado. Gracias. Gracias. Gracias.